Porque, no sé, yo he estado viendo, le voy a ser sincero, he estado viendo un poco más ahorita el canal 38, el canal 38.2, que he estado viéndolo un poco más, porque para qué mentir de, oh yo soy fan desde chiquillo, no, no es cierto, o sea, he estado viéndolo un poco más y de cuando yo lo empecé a ver no salía usted tanto a la cámara, no sé si ahorita ya está saliendo más o es un error mío. Definitivamente estoy expuesto más a lo que es la cámara y la razón es porque mi función delante de la cámara es justamente como la de vos, yo tengo la gran fortuna y la gran bendición de entrevistar a muchos diferentes ministerios, pastores, evangelistas, cantautores, salmistas, levitas, todo eso. ¿Sabe cuál fue la primera entrevista que yo vi de usted y que yo no sabía que usted ahí era, yo pensé que nomás lo había encontrado para traducir o algo? Fue a un ex musulmán, hace poco, yo me quedé ahí impactado y usted traduciéndolo muy bien, o sea, porque no era de los de, este, bueno, pues es que, como que dice un poquito, o sea, ya ven que hay personas que no lo traducian, veniste tanto, y yo me quedé a hablarle. Esa entrevista en particular, hermano, fue justamente de un ex musulmán terrorista, Sí, 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 sí. Que es, cuyo nombre es Walid Shubat, y él ha hecho, él ha hecho diferentes representaciones, y he sido su traductor, porque precisamente es lo que hago, yo creo que si alguien me preguntara que cuál es mi profesión, que es lo que desarrollo, así en cuestión de profesión sería traductor. Traductor. El traductor, sí. Mi llamado es de servir al Señor, pero mi profesión es de traductor. Si usted lo presentara en algún lado, como traductor mejor. Pues sí, aunque es una función muy pequeña, de verdad, de la que... Pero me dicen que es traductor de pastores, de congresos. Yo digo que es más difícil. No, para mí, de verdad, es algo muy sencillo. Y voy a hacer un comentario porque no es que no sea una farsa modestia. De ninguna manera. Pero lo que pasa es que desde muy joven, desde muy chico, yo propuse mi corazón. Si voy a hablar español, vamos a hablarlo bien. Y si vamos a hablar en inglés, vamos a hablarlo bien. Así es que si ahorita se trata de español, vamos a hablarlo bien. Y eso es mi empeño y mi esfuerzo. Yo también me refiero a lo difícil en el lado de, a lo mejor, no sé, un hombre. ¿A quién puede traducir? ¿Al pastor de la iglesia? Sí, por decirlo, o sea, es un monstruo, ¿no? Y todo esto. Y usted traduciendo, o sea, tiene que... Yo eso es lo que digo, es difícil, o sea, nomás de verlo. ¡Ay, estoy con este! Pues dice que... ¡Aleluya! O sea, eso me refiero a lo difícil, o sea, de que a los congresos me dicen que va, o sea, no sé a quién, o sea, no celebridades, porque si está bonita, ya se les vaya mucho. Sí, sí. ¿A qué personajes, líderes de la iglesia, pues te ha traducido? Bueno, le traduje a David Jakes cuando estuvo aquí en el paso justamente el año pasado. Fui traductor de David Jakes. Le he traducido a Kenneth Copeland. Sí, sí le he traducido a personas con renombre, para mejor identificar. Pero en realidad, hermano, uno es igual que el otro, cada quien es igual. Nada menos, el año pasado tuvimos la oportunidad de estar en la República Dominicana con un grupo misionero de Apanda. Ajá. Y tengo, repito, estas palabras las utilizo mucho, pero es porque en realidad son importantes para mí. Tengo la buena fortuna y la bendición de ir con los grupos misioneros, incluso el 29 de junio, vamos a estar en la República Dominicana. Y justamente iba con nosotros el pastor Charles Jiménez, y me tocó traducirle allá en la República Dominicana con grupos de creyentes que ya no cabían en las puertas. Es increíble la manera que se busca el Evangelio, que se busca la fresca palabra de Dios, que se busca justamente el crecer en el conocimiento de la verdad. Y me quitó la buena fortuna de estar con el pastor Jiménez, y pasamos un tiempo, pero grandioso, y en realidad, pues, no, no, no es difícil, es que es parte ya de la verdad. Y pues ya 30 años el resto, pues ya. Pero no, y que bueno, ya saben a todos los que estén estudiando, y que digan, es que yo no sé nada, y si sabes bien español, y si sabes bien inglés, ya, y si te gusta la palabra de Dios, puede ir por ahí tu camino. Así que, mira, está la República Dominicana, y anda ahí de paseo, y todo, así que Dios, cuando, cuando, dicen que Dios es el que, el que da mejor sueldo, ¿no? Dios honra, Dios honra siempre, y siempre nos tiene justamente al frente de su gloria. Sí. A eso yo haré lo que, ahora, ahora creo que, que pues me deja más con la boca abierta, porque pues, ya con los nombres que me mencionó, pues... Eh, pues bueno, es que los menciono porque, pues, efectivamente... Claro, o sea, y ahí... Pero no, hermano, yo me bendigo traduciendo a Juan Camanecu. Pues dice que termina en español, va, y hay inglés. Sí, inglés español, sí. En inglés español, incluso, una de las tareas más difíciles es justamente la traducción de libros, de material escrito, pero también hay diccionarios. Sí, pero pues qué, qué padre. ¿Qué viene para, para Jerry Iscalante? ¿Qué es lo que viene? Pues, si vamos a pararnos en la promesa de la Escritura, vienen cosas mejores, vienen cosas maravillosas, vienen cosas que ni nos imaginamos que vienen, pero más de todo viene el conocimiento de saber de que nuestro Redentor vive, y mientras que Él viva, nosotros podemos traer una palabra de aliento, de un impulso, de un suspiro de aire fresco a un pueblo que tanto lo merece. ¿Dónde lo encontramos? Tiene Facebook, tiene Twitter, tienen página, el 38 tiene página, la iglesia donde está tiene página, díganos, ¿dónde lo encontramos? Todo tiene página, todo, leí tanto la iglesia como el canal 38, como un servidor Jerry Iscalante, estamos en Facebook, ustedes nada más mándenos a... www.facebook.com.slash Jerry Iscalante. Jerry Iscalante, sí, y estamos en el canal 38, en la página de internet, www.ksce.com, son las letras KSCE, canal 38, en el barco de gas, y pues estamos muy honrados, hermano, y muy bendecidos de poder servir a este pueblo. ¿En la página de su iglesia la quiere dar? La página es ALFC, Abandoned Living Faith Center, es un poco más complicado, esa es su iglesia. Pero por ahí pues vamos a Facebook, ahí debe tener su información, debe tener... Ahí hay de todo, ahí tenemos todo. Como que ya ahorita como que es más fácil Facebook, ¿verdad? Es muy fácil, ya... Es sencillo, todo. Sí, Twitter, ahí va agarrando fuerza, ya YouTube se iba a otro aspecto. Y ya ahorita Facebook es lo que ahorita está aventando. El propósito de la invitación y de estar en este programa y estar haciendo este programa es para eso precisamente, para la gente que está ahí detrás de una red social como es Facebook, como es Twitter, como es MySpace, como es YouTube, Vimeo, todos estos canales que son redes sociales y que vemos que mucha raza ya está allá. Sí, vemos la tele todavía, pero como que ahorita como que hay más tiempo dentro del internet o en línea, como se dice, y como que nos nació, Dios puso en nuestro corazón el... ¿Vamos a hacer algo por allá? ¿Por qué no sé? Bueno, no sé. Yo cuento esto, se los he contado a dos, tres personas. Cuando yo me metí y cuando Dios me pone en mi corazón en YouTube, que me metí a YouTube y yo... empecé a ver, dije, ¿qué hay para cristianos? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que hay? Y son fulano satánico, me engano que sus canciones al revés, que perenganito le contestó al otro, así nada más. Entonces, como que no había algo que verdaderamente, tanto para cristianos y para personas que no son, que no conocen de Dios, se interesaran, le dijeran, bueno, porque hasta personas decían, ah, pues entre ellas se está hablando, mejor ni para qué. Entonces, como que le dije, ok, Señor, si quieres tú que lo hagamos, bueno. Y estamos invitando a gente que podemos decir sencillos, normales, pero que estamos siendo o que son líderes y que están siendo de impacto en nuestra sociedad, en Juárez, en El Paso, en Las Cruces y, ¿por qué no?, personas internacionales que están siendo de impacto y que podamos ser tranquilos.